Si me muero hoy, tú tienes la culpa, porque yo te quiero y tú no me buscas Tú eres la mujer que siempre he querido, y te ando buscando para estar adentro Hace muchos años que te estoy queriendo, va pasando el tiempo y me estoy muriendo Si yo me muero por ti, de noche voy a salir, si yo me muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar, y yo te voy a jalar, y yo te voy a arañar A ti no te conviene que te salga muerto, a ti no te conviene que te salga muerto Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar, porque te voy a jalar Porque te voy a arañar, porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a arañar Y yo te voy a jalar, porque te voy a jalar, porque te voy a jalar, porque te voy a jalar Música Te voy a jalar, te voy a arañar A ti no te conviene que te salga muerto A ti no te conviene que te salga muerto Porque te voy a jalar, te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a chutar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a chutar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a jalar, te voy a jalar Música Te voy a chutar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a chutar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Te voy a chutar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a arañar Música Música